¡Pum! ¡Me perdieron! ¡Pum! ¡Uy! 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 ¡ ol晃her! ¡Ahah! ¡Ja higher, horror! ¡Interordinario, señores! Lo siento, no fui mal. Los trolls pueden ser muy divertidos, más bien, pero... Pero mi corazón sueña con unirse en una canción. Uy, que se me lo soy y es. ¡Ay! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Cómo me estás fundiendo? ¡No!